Yo le decía a mi mamá que era posible que yo me ganara la beca, porque yo sabía cómo era para ganármela y sabía que tenía capacidades para ganarme. Con esta oportunidad, este programa de Ser Pelopaga me siento muy privilegiado, porque con eso cambiaría como la historia de mi familia. Mi mamá es auxiliar de cocina en un restaurante y le toca bastante complicado. Para mí esto es una bendición directamente de Dios. Él ha visto el deseo de mi corazón de verlos triunfar y pues ya empezó el primero. Siempre le aconsejo que cuide mucho eso, que estudie, que no se vaya a dejar desviar, sino que siga adelante. Con estas oportunidades podemos progresar como país y transformar sociedades.